Porque hacemos, tanto ella como el DIF, hacemos un trabajo en equipo, para poder apoyar a todas esas mujeres que sufren ese tipo de violencia y se complementa el trabajo que hace Mayra, el trabajo con el que el DIF proporciona, se complementa dándoles más atención a las mujeres y a la familia. Con esta acción el alcalde está cumpliendo con una necesidad que teníamos las mujeres porque nosotros como instituto dábamos la atención psicológica, la atención legal, pero muchas de las mujeres no continuaban con las denuncias porque no tenían a dónde ir. Entonces con este centro la mujer que es víctima de violencia podrá salirse de su domicilio y acudirá al refugio donde se les va a estar atendiendo a ella y a su familia hasta por tres meses. Este es un apoyo muy importante ya que muchas de las personas que sufren de violencia doméstica por temor o porque no tienen un apoyo en dónde refugiarse o a dónde ir, ya ahora pueden contar con ello. Así que con más confianza, con más conocimiento de lo que las puede proteger, van a poder acudir. Pues acudir a las personas que uno sepa que las están maltratando, pues ayudarles a que vayan allá para allá, motivarlas para que vayan para allá, para que estén menos maltratadas.